Sí, qué tal, buen día. Bueno, gracias a la dirección de la juventud y al intendente municipal que está apoyando y a diferentes empresas que están colaborando, podemos dar inicio al segundo encuentro de arte urbano de Puerto Iguazú, mezcla urbana, donde van a venir artistas desde Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y bueno, la idea es hacer tres murales a gran escala, que van a ser desarrollados en las 300 viviendas que ya el año pasado hicimos inicio de dos monoblocks, bueno, ahora queremos continuar con lo que es el proyecto de embellecer el barrio, los espacios públicos y bueno, esta especie de museo a cielo abierto que estamos realizando en el barrio 300 viviendas. ¿La fecha de este evento? El proyecto es desde el 3 al 20 de julio, se va a estar desarrollando a lo largo del día, van a encontrar a diferentes artistas pintando, la idea es poder intervenir tres monoblocks donde estamos pensando uno en homenajear a la gran pintora Mafalda Queirolo, que bueno, ella también vivió en ese monoblock, entonces la idea es dar homenaje también a esta gran pintora que colaboró mucho también con la cultura y con la pintura de nuestra ciudad. Preguntarte, ¿qué es el arte urbano? Para que lo entienda la gente. El arte urbano consiste en llevar el arte a la calle, lo que se hace, muchos artistas lo hacen en su casa, en cuadros pequeños pintados en su casa, la idea del arte urbano es mostrar su trabajo en el arte mural, digamos, el arte que está en la calle y que es para todos, que consiste, es para todos en el sentido que la gente no tiene que pagar una entrada en una galería o ir a un museo para ver grandes obras de grandes artistas, simplemente yendo al trabajo o en la vida cotidiana están los murales en la calle que representan situaciones culturales o sociales de nuestra ciudad. ¡Gracias!